Hoy quisiera salir al mundo sin tener que retroceder Cambiar razones por discusiones Nunca fue una forma de salir bien librados Aunque las verdades duelen Las mentiras son más fuertes Y te alejan de la realidad Por eso ya Prefiero olvidar el pasado Por eso ya Te entrego mi vida en mil pedazos Y tú te quedas un paso Atrás Hoy quisiera salir al mundo sin tener que retroceder Cambiar razones por discusiones Nunca fue una forma de salir bien librados Aunque las heridas cierran Las cicatrices siempre quedan Las cicatrices siempre quedan Recordando tu fragilidad Por eso ya Prefiero olvidar el pasado Por eso ya Te entrego mi vida en mil pedazos Sobre mi vida en mil pedazos Sobre mi vida en mil pedazos